Yo no he tenido amenazas del narcotráfico de ninguna clase, a pesar de que mi columna ha estado muy dedicada a tratar ese aspecto y con bastante energía, porque yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tiene el país en estos momentos. Pero sí sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vivamente. ¿Eso afecta de alguna forma la libertad de prensa en Colombia? Eso, claro, desde luego. Desde luego esa es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí en el periódico por las noches y no sé qué va a pasar.